Hola Jordi, buenos días. Te quería preguntar, ya has participado en esos tres primeros partidos después de superar tu lesión. ¿Cómo te estás encontrando y a qué nivel crees que te encuentras? ¿Cuánto queda para que estés al 100%? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, primero que todo estoy muy agradecido con todo el grupo, con la hinchada, que la verdad después de la lesión que tuve me han acogido muy bien, me han ayudado mucho a superar. Y bueno, ahora creo que estoy tratando de volver a encontrarme, estoy volviendo a tener buenas sensaciones y eso es muy importante, ¿no? Cada vez me siento mejor físicamente y bueno, de a poco pues espero ir mejorando y a sentirme al 100% para seguir ayudando al equipo, que es lo más importante. Hola Jordi, muy buenas. Llegas en verano y tiene que ser fastidiado, ¿no? Para un jugador que te lesionas justo cuando empieza la temporada, cuando entras, ¿cómo has llevado eso? A nivel mental, esa lesión prácticamente nada más llegar. ¿Qué tal? Sí, obviamente es un poquito incómodo y fastidioso más que todo saber que venías jugando, que venías por ahí haciendo las cosas relativamente bien y sufrir una lesión que te aparte durante varios meses. pues es algo triste, pero bueno, trato de afrontar las cosas de la mejor manera, sobre todo con buena actitud y con gran optimismo, sabiendo de que todo va a estar bien y de que todo a su tiempo, pues haciendo las cosas bien, pues todo vuelve a su normalidad. Hola, muy buenas Jordi. Eres un jugador que está permanentemente en la órbita de la selección, de tu selección de Ecuador. Esto en la segunda división es complejo porque al final es una liga que por desgracia no para cuando hay partidos internacionales. No sé cómo lo llevas tú, si hay algo que te has hablado con la Federación de Ecuador también por la importancia de la temporada a nivel personal, ¿cómo lo vais a gestionar? O bueno, simplemente si te llama la selección, pues evidentemente tienes que acudir. Pues sí, sabemos cómo se maneja la segunda división aquí en España, que no paran. Obviamente eso lo tengo muy claro. Por ahí en la última fecha FIFA, pues tuve un llamado ahí, tuve la oportunidad de tener contacto con los nuevos directores técnicos de mi país y bueno, estaba ahí en la lista, pero por un tema de que no llegaba, por el tema de la elección, pues decidimos no arriesgar y no ir. Y obviamente la selección es por algo por lo que he trabajado toda mi vida y siempre estoy encantado de estar ahí, de ayudar a mi país, de aportar a mi país. Este o no esté, siempre voy a estar ahí a predisposición, apoyando. Obviamente hay más delanteros, hay más compañeros que quieren estar igual que yo y están haciendo las cosas muy bien. Yo sé que tengo que volver a tener minutos, a sumar goles y a ser importante para ser llamado. Obviamente cuando llegue el momento y cuando decida de que debo estar, pues estaré encantado y cuando no, pues estaré el número uno apoyando a mi selección y apoyando a mis compañeros. Hola Jordi. Explicaba en el anterior director deportivo, que había antes de la llegada de Orlegui, que estuviste muy cerca de venir a Gijón antes de ir a Bulgaria, que no se hizo al final por tema económico. ¿Tú cómo recuerdas aquello y si es verdad que estuviste cerca de venir? Sí, estaba ya, estaba en Bulgaria, estaba haciendo una buena temporada y de aquí del Sporting se comunicaron conmigo, tuve la oportunidad de hablar con el director deportivo, yo no recuerdo el nombre, fue hace varios años atrás y bueno, al final cuando las cosas son para uno se terminan dando. No llegué por un tema, como dices, por un tema por ahí de, me imagino que económico, ahí pues ese se cae el que tomaba la última decisión y pues tal vez por eso no llegara a un acuerdo, pero sí estaba encantado de venir también y ahora que ya estoy acá, pues estoy más encantado de estar aquí y espero poder ayudar al equipo, como te dije, sumando desde tanto fuera como dentro del campo. Muy buenas Jordi, estamos viendo un Sporting con delanteros bastante móviles, tu perfil es un poco más delantero centro, de descarga, de bajar balones, ¿cómo te estás viendo en el esquema de Rubén Alves? ¿Qué tal? Pues sí, yo trato de adaptarme, trato de adaptarme a lo que pide el míste y a lo que pide por ahí el juego. Obviamente puedo ir al espacio, como puedo quedarme de nueve, como dices, por ahí siendo un jugador de más de aguantar, de hacer jugar ahí a mis compañeros, pues gracias a Dios tengo las dos características, tanto como para ir al espacio en determinados tiempos, como para dar un soporte a mis compañeros en el campo, ahí arriba, aguantando las centrales. Muy buenas Jordi, bueno, quería preguntarte cómo están siendo estos primeros meses, cómo, no sé si te has encontrado en el Sporting, lo que esperabas, y también cómo estás viendo la competición, no sé si era un poco lo que también veías desde fuera, o ya desde dentro, no sé si te ha sorprendido algo en concreto. Bueno, pues sí, sabía que venía a una liga muy competitiva, y bueno, por eso estoy acá, sabía que no iba a ser fácil, y no lo es, y bueno, pues estos primeros meses, pues, obviamente son de adaptación, lo cual me ha servido mucho para ir conociendo a mis compañeros y a la liga, y pues nada, la verdad que me he sentido muy bien, súper cómodo con el club, con los directivos, con mis compañeros, con todo el staff, la verdad que todos me han acogido muy bien, me han ayudado mucho a adaptarme, y por ese lado estoy muy agradecido. Jordi, hablabas ahora hace un momento del tema de la selección, esta semana conoceremos esa convocatoria para la ventana FIFA de la semana que viene, no sé qué sensaciones tienes, si has mantenido alguna conversación, o tienes algún indicio de que quizá puedan llamarte para esta nueva ventana. Como te dije, la selección es algo que yo lo he trabajado durante toda mi vida, y siempre estoy encantado de representar a mi país, pues por ahora no sabemos si estaremos o no en la lista, si estoy, bienvenido sea, y si no, pues seguiré trabajando. Obviamente el tema de la selección como en el club es algo de mucha competitividad, obviamente hay más delanteros, y sé que están haciendo las cosas muy bien, y pues bueno, para eso me tocará esforzarme más, tratar de sumar minutos y de estar al 100 para volver a estar una convocatoria, si no se da hora. Sí, Jordi, antes hacías mención a tus primeros meses aquí en Gijón, quería preguntarte por tu objetivo de futuro, si es continuar en el Sporting o continuar en la Liga Española, de momento estás cedido, pero no sé si es uno de los objetivos que te marcas al final de esta temporada. Pues nada, yo creo que por ahora estoy más enfocado en ir paso a paso, en ir paso a paso, en ganarme un puesto, en sumar más minutos, en ayudar al equipo, tanto con goles como en lo que pida el míster, pues obviamente eso, primero estoy enfocado en eso, y luego iremos viendo qué determina el futuro. Jordi, eres delantero centro en un club como el Sporting, que la semana pasada inauguraba la estatua de Kini, que ha sido un icono y un delantero de centro referencia en España. No sé si conoces algo de Kini y si has tenido oportunidad de ver ya la estatua. Pues obviamente sé que es un ídolo para toda la hinchada del Sporting, y para toda su gente, no he tenido la oportunidad de ver la estatua, pero obviamente es un referente para todos nosotros los delanteros. Obviamente algún día llegar a hacer lo que hizo él, pues sería fantástico. Pero bueno, obviamente eso es con mucho trabajo y mucho sacrificio que toca hacer. Como delantero, Jordi, no sé cómo eres tú de exigente con los goles. Si eres de esos delanteros que se obsesionan cuando no marcan, o si no tanto, y si te marcas una cifra de goles, incluso si Rubén Alves te pide números a final de temporada. Pues sí, obviamente. Como delantero sabemos que vivimos del gol. Es una relación que es muy efímera algunas veces, pero toca tener calma y trabajar mucho para eso. Pues no me marco ninguna cantidad de gol. Lo que sí me marco es estar siempre disponible para ayudar a mis compañeros, que yo sé que es lo más importante. Si yo estoy disponible para ellos, pues ellos estarán disponibles para mí y me ayudarán a marcar. Jordi, hablabas antes de la hinchada. ¿Habías vivido algo con tanta efusividad o con tanta gente siguiendo al equipo como lo que estás viviendo en Gijón? ¿Y cómo te afecta eso a ti? Porque hay gente que le pone más nervioso y hay gente que le motiva más, que tanta gente le siga. Pues sí, he tenido la oportunidad de vivir en clubes con hinchadas. Muy seguidoras. Pues nada, yo solo trato de enfocarme en mi trabajo, de enfocarme en, como repito, en ayudar al equipo. Y bueno, de ir ganándome el cariño y la confianza de la hinchada. Para un jugador es muy importante saber que tienes el respaldo de tu hinchada, el respaldo de los aficionados. Pues eso te ayuda y te motiva muchísimo más para seguir dando lo mejor de ti dentro del campo. Jordi, ¿cómo estás viendo la segunda división? Tradicionalmente siempre se dice que es una competición muy complicada, sobre todo para determinados jugadores y en especial los delanteros. Las defensas son muy rígidas, muy físicas, muy exigentes. Entonces, ¿has tenido esa percepción de que es una competición difícil para los delanteros? Sí, sí, es una competición muy fuerte, de mucha fricción. Pero creo que estoy algo acostumbrado. Tuve la oportunidad de jugar ya una segunda división en Brasil, que es algo diferente, pero también va por ese lado, de mucha fricción, de mucho dinamismo y estoy algo familiarizado con todo esto.